Por los temas al estilo de Tierra Caliente Y va de nuez abuelito, zapatellele, uy 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 mamachita, uy 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 Una linda muchachita, es la joven que yo quiero, la más linda de mi pueblo Le tengo un amor sincero, yo me la voy a robar Porque sin ella me muero Hace apenas unos días, que la estoy enamorando Ya le robé tres besitos, y creo que le está gustando Yo la quiero para mí, por eso la estoy cantando Jovencita, ya no te hagas del hogar Sabes bien que son tus besos, los que me hacen suspirar Anda dime, que me quieres tú también Que siempre estarás conmigo Yo te voy a responder Yo sé que eres muy bonita, y que eres menor que yo Pero eso nada me importa, lo que importa es el amor Que tenemos tan bonito Tan bonito entre tú y yo Chiquitita vine a verte, y cantando me despido Ya te traje serenata Con toditos mis amigos, celebrando que me quieres Y pronto estarás conmigo Jovencita, ya no te hagas del hogar Sabes bien que son tus besos, los que me hacen suspirar Anda dime, que me quieres tú también Que siempre estarás conmigo, yo te voy a responder Jovencita, ya no te hagas del hogar Sabes bien que son tus besos, los que me hacen suspirar Anda dime, que me quieres tú también Que siempre estarás conmigo Yo te voy a responder Yo te voy a responder Yo te voy a responder Gracias.